Para las razas de peda Para las razas de peda Para las razas de peda Dedicar para la cintia Para el padre de la raíz huelga No, 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 no No, 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 no Acuérdense que queremos pedirle Gracias a todos ustedes por acompañarnos En realidad no sigan estudiéndose En el origen así como el compadre Pilar Que tiene como veinticinco brujanas por adelante Así es que Treinta para ser exactos Bueno pues Andan a hacer el Pinal O Pineda algún tiempo El compadre Pilar El compadre Pilar que anda muy serio hoy Pineda o Pinal Todo tranquilo Eso Llegamos para el compadre Pilar Para la Morena Y esto se llama lo más sensuoso Pilar Que lo vamos a ver Gracias Para Luis Para Adel Para Dano Para Para Noye Y para Listo Gracias a todos ustedes Gracias Vamos Un placer ¡ leeme! No he Asi Laomos Se llama El quiero ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tu vecinos de aquí ¡La caiga de que Vía! ¡Nos hace praía de hoy! ¡No si nadie te espería ¡Contento de este tía! ¡Vámonos! El mundo Hoy vamos a desvanecer Los que a invernos venían Y cuando se creían Mirar los que nos llevó I en night Más los que no se creían Y al finalizando El mundo El mundo El mundo El mundo Y a las mamás El mundo Sigo El mundo ¡Gracias! ¡Gracias!